Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Hoy os traigo mi opinión personal después de 20 días de uso del BQ Aquaris M5 Bueno, lo primero que quiero contar es que este terminal cuando lo vi, cuando me llegó cuando lo cogí fue una sensación como de dulce o sea, dije el diseño, como que no mata tú lo ves y dices tú que diseño, no mal cuidado sino que le esperas un toque más de todas maneras, claro yo venía de la presentación del BQ Aquarius X5 que es de aluminio, que está muy fabricado que es muy bonito y cuando cogí este dije, como que era un paso atrás claro, es que es anterior este terminal, es de antes entonces, el diseño como que no mata luego quiero decir, este terminal es el terminal indestructible este terminal lo cogió mi hijo pequeño lo tenía en el sofá, lo cogió mi hijo pequeño hizo ¡Pum! le pegó un estrelló contra el suelo y es que no tiene nada no tiene ni un engañazo, nada yo le digo digo, este terminal lo ha reventado no perfecto, no tiene nada y así le dije, joder o sea, es un terminal que es robusto que es duro a ver, lo que digo el diseño no mata pero es un terminal que estamos haciendo porque es un terminal que es muy, muy, muy práctico a ver, voy a contar un poquito la línea de diseño tiene aquí en la parte de la derecha el botón de subir y bajar el volumen el botón de power y la ranura para tarjetas micro SD hasta 64 GB parte inferior el puerto micro USB el auricular y el altavoz parece que son dos altavoces pero es un altavoz y un auricular ¿vale? parte superior el ya de 3.5 o sea, para los cascos y el puerto de cancelación de ruidos el puerto no el micrófono de cancelación de ruidos y en la parte de la derecha izquierda las dos ranuras porque es un dual SIM tiene para dos tarjetas SIM parte tercera dual flash LED la cámara el logotipo de BQ y bueno, aquí Aquarius M5 a ver, el diseño lo que digo no mata es un chasis unibody no se puede quitar la batería pero es muy cómodo muy práctico no es que sea los bordes súper cuadraditos y tal o sea, me refiero a que no está súper aprovechado del espacio pero bueno está bastante bien los botones están fuera de la pantalla quiere decir que la pantalla de 5 pulgadas voy a encender la pantalla que la pantalla de 5 pulgadas sea en resolución que la pantalla de 5 pulgadas sea en resolución Full HD pues la tenemos perfecta o sea, la tenemos entera que no tenemos los botones dentro de la pantalla y la pantalla se ve muy muy bien es una pantalla que se ve yo no sé si son los NIT estos que ponen y la luminosidad yo no sé qué tecnología tiene pero va muy muy bien o sea, la pantalla de otra vez y dices tú joder, qué bien se ve esta pantalla es una pantalla que se ve bastante bien a ver, con eso te hace que contaros el grosor es 8,4 8,5 o sea, no es un grosor pequeñito pero yo no se lo he hecho o sea, no digo joder, qué mierda el grosor porque es que le han metido tres mil y pico miliamperios de batería entonces dura casi dos días la batería o sea, que está muy bien a mí si me empiezan a hacer los teléfonos finitos finitos y luego la batería me dura 6 horas pues no me ha gastado el teléfono tan fino a mí el teléfono ya me ha llegado un guasado ahora un audio no me ha gastado el teléfono tan pequeño a mí el teléfono un poquito más grande y verás como así me funciona mucho mejor en el interior lo que tiene dentro contamos con el snapdragon 615 2 GB de RAM 16 GB de almacenamiento y ramuras hasta 64 GB se me hace un poquito corto bueno, 64 más los 16 hacen bastante pero como no sé podrían haber puesto hasta 128 parece ser que eso recortando costes porque no será lo mismo meter un slot para tarjeta microSD de 128 que un 64 imagino que el coste será más barato de 64 que el de 128 entonces lo han hecho de esta manera para cortar costes para abaratar gastos en conectividad pues bueno este teléfono le da collejas a teléfonos de alta gama tiene radio FM tiene 4G tiene GPS tiene Bluetooth 4.0 Low Energy tiene Wi-Fi tiene GLONASS tiene radio FM lo he dicho es que tiene todo o sea, tiene toda la conectividad y hay teléfonos de gama alta que es que no tengo radio el que tiene radio no tiene radio 4G el que tiene 4G no tiene NFC y dices tú que me acabo de gastar 600 euros y este teléfono de 200 y pico por cierto voy a dejar un link en la descripción para quien quiera comprarlo una compra segura es un teléfono que es muy práctico es el típico teléfono que dices tú no te mata o sea, tú lo coges y dices tú que diseño que... no te mata pero dices tú que práctico es quiero radio tengo radio quiero NFC tengo NFC quiero redes LTE 4G tengo redes LTE 4G quiero GPS GLONASS lo tengo o sea, es como muy completo tiene todo ¿de verdad es que le falta? pues uno tiene auriculares bueno, pero claro ¿qué queremos por este precio unos auriculares? yo le echo en falta unos auriculares cuando es un terminal que cuesta 500, 600 que me diréis sí, pero hay terminales chinos que cuestan 100 euros y tienen auriculares y bueno es un terminal que está fabricado en España con soporte en España con garantía de 2 años de garantía garantía de devolución de 15 días o sea hay que ver todos los puntos y todos los contras ahora las cámaras las cámaras es una cámara de 13 megapíxeles y la delantera es de 5 la de 5 delante tiene flash yo no soy muy amante de flash esto de que me pegue un reflejón en la cara para hacerme un selfie porque veo que está distorsionada la fotografía se ve con mucha luminosidad si el flash te da si el flash refleja en algo de un color se te pone la cara de ese color no me acaba de convencerlo del tema de los flashes pero ni para trasera tampoco pero bueno para la gente que se quiere hacer selfies y eso es un punto a tener en cuenta la cámara hace fotografías que está bastante bien vídeo resolución full HD graba también slow motion que hace un slow motion bastante bonito me gusta el efecto que hace es bastante bonito o sea que es un terminal a mi punto de vista que está entre la gama media media alta digo media alta porque tiene conectividad de alta luego como fluye tan bien va tan tan fluido nadie te dice que tenga un Snapdragon 615 te podría decir que tiene un Snapdragon 810 y tú te lo tienes que creer porque va igual de fluido porque yo no se lo miro números esto es un Snapdragon 810 son tonterías por cierto os dejo aquí un link de los números que son tonterías para que hay quien a verlo y lo que digo yo no miro números yo cojo el teléfono veo que fluye y digo fluye bien entonces ya no empiezo que es que este tiene más gigas es un Snapdragon 615 con 2 GB de RAM y con Android prácticamente puro va muy muy bien en conclusión es un teléfono que es muy completo no te mata el diseño no dices que diseño más guay del mundo pero lo que digo muy completo una pantalla de resolución Full HD de 5 pulgadas con los boteles fuera que toda la pantalla de la vez la pantalla se ve muy muy bien cámara delantera con flash cámara trasera de 13 megapíxeles H6 Unibody una batería que te dura un par de días o día y medio si eres un usuario que le metes caña Dual SIM para tener dos tarjetas SIM ranura para tarjetas microSD radio FM es muy completo es un teléfono que es muy completo digno de comprar bueno si os ha gustado el vídeo ya sabéis denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigos en Facebook sigos en Twitter hasta luego sigos en Twitter sigos en Twitter